Nací con el ritmo en el cuerpo, con el ritmo en las venas y me gusta cantar Brindar alegrías y penas, porque los que me siguen también quieren cantar Yo sé que es difícil la lucha, porque hay gente que escucha cosas de otro lugar Y yo que le canto a mi pueblo, canto lo que siento, soy original No sé por qué no cantan ellos, si cantar es más fácil que saber criticar Soy original, soy original, soy original, sí, sí, soy lo que soy Soy original, soy original, soy original, sí, sí, soy lo que soy Así, ya va Soy original No me lo pueden negar Ahora Fuerza Soy original Soy original Soy original Sí, sí, soy lo que soy Soy original Soy original Soy original Soy original Sí, sí, soy lo que soy Soy lo que soy Soy original Nací con el ritmo en el cuerpo, con el ritmo en las venas y me gusta cantar Brindar alegrías y penas, porque los que me siguen también quieren cantar Yo sé que es difícil la lucha, porque hay gente que escucha cosas de otro lugar Y yo que le canto a mi pueblo, canto lo que siento, soy original No sé por qué no cantan ellos, si cantar es más fácil que saber criticar Soy original Soy original Soy original Soy original Sí, sí, soy lo que soy Soy original Soy original Gracias.